Son 106.5 Y de la Fundación Los Olvidados de Mendoza Bueno, vamos a ver que lo trae por aquí ¿Cuál es la situación? Bueno, primero vamos a darle las gracias a Dios Por permitirnos estar aquí en este programa De tan destacados periodistas, comunicadores Que día a día trabajan por el bienestar de nuestro país Gracias hermano Y darle las gracias a ustedes Porque en tiempo pasado vinimos acá Para solicitarle la electrificación De todo nuestro sector del almirante Que fuera 24 horas También para solicitar el complejo deportivo Disculpe señor, ¿Electrificación o que pase a la modalidad 24 horas? Para que pase a la modalidad 24 horas Hay que electrificar Sí, porque no tenía entendido eléctrico Hay que poner las redes anti-ulto Cambiar todo el tipo de cableado Es cambiar, es cambiar Por ejemplo, en la ciudad del almirante El sistema está soterrado Y ya por el tiempo A cada rato colasa Entonces también eso se está haciendo Le solicitamos a nuestro amigo Alejandro Montaz Que se hiciera todo Cuando se rehabilitara el drenaje sanitario del almirante Que había colasado Gracias a nuestro alcalde Alfredo Martínez Alejandro Montaz Ahora mismo está en la brigada allá El centro El complejo deportivo y cultural De nuestro sector del almirante Está ya prácticamente en su fase final El alcalde Alfredo Martínez Y el regidor que mataron del PRM Espérate, espérate Entonces Estas cosas, gracias a Dios Ya están caminando Ahora, ¿qué otras cosas ustedes aspiran? ¿Y por qué están aquí? Ahora mismo Nosotros necesitamos Que el almirante Sea asfaltado Que se asfalten Porque la mayoría de las calles Se han deteriorado A pesar del esfuerzo Que está haciendo nuestro amigo Y hermano El alcalde Alfredo Martínez No son suficientes los recursos Le pedimos a nuestro amigo Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo Que le dé una mano amiga Necesitamos también Que se nombren Al personal del almirante En los puestos En las escuelas Que el presidente Nos sentimos bastante agradecidos El presidente ha construido Ha inaugurado Más de cinco escuelas Una estancia infantil El mercado del almirante Que ahora mismo también Está siendo intervenido por el alcalde Reconstruyendo Para que tenga más visión Bueno Vamos a escuchar Otros de los dirigentes Adelante Sí Muy buenos días Mi nombre es usted Eda Cariñosamente Me dicen En el sector del almirante Y los demás Barrio La morenita La morenita ¿Cómo está la droga Y la menor embarazada? Pero vasca morenita Dígalo que usted quiera Siga hablando Sí Bien La situación de yo Estar hoy aquí ¿Cuánto punto de droga Hay en el almirante? Ella no sabe eso Ella no sabe eso La quiere meter en el ojo ¿Quién sabe eso la dé en ese? ¿Cuánto punto de droga hay en ese tema? ¿Quién sabe eso la dé en ese? Bien Mi encuentro hoy aquí en esta mañana Primeramente se lo debo a Dios Amén Así es Y me siento orgullosa de estar aquí Y me siento orgullosa de estar aquí con estas personalidades que están aquí en esta mañana Y que este es mi programa Que siempre estoy atento a verlo Porque siempre dicen cosas positivas, cosas buenas Si bien Le doy las gracias Le doy las gracias al presidente de la república Licenciado Danilo Medina Sánchez Mi compañero Y al alcalde Alfredo Martínez Por hoy Mi líder Y mi alcalde Mi cañero Pero también es un líder Porque es el alcalde de Santo Domingo ¿Y cuál es el líder suyo? ¿Alfredo o Danilo? Danilo y Alfredo Los dos Los dos Porque hoy Hoy le doy gracias a Dios Que nuestro sueño se nos está convirtiendo en realidad Pero no él fuera presidente ¿Cuál es su líder? Bueno El Sede José para que usted vea Bueno Vamos Bien Escúseme Escúseme Hoy Escúseme Escúseme Hoy Sí Bien Teníamos 27 años Con varias calles en tierra Desde el 1990 Que fuimos alojados del Faro a Colón 27 años Hoy Nuestro alcalde nos está convirtiendo en nuestro sueño en realidad Me está haciendo más líder comunitaria Y más líder política del partido de la liberación dominicana ¿Usted sabe por qué? Bueno ¿Usted sabe por qué? Porque el alcalde está trabajando Y me está haciendo un Oiga Todas las calles ya están gredas, parato y todo Para hoy Hoy Ya quedan encalichadas Si Dios quiere ¿Qué tiempo tiene su barrio, señora? Mi barrio tiene 27 años Cuando fuimos desalojados del Faro a Colón Yo soy una desalojada Surge Lo que uno llama invasión de terrenos No, 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 no Nosotros fuimos censados Censados Nos entregaron Un solar a cada inquilino Un solar a cada uno Un cheque de mil pesos Para que hiciéramos la mudanza Sin agua, sin luz No teníamos agua, no teníamos nada Pero gracias a Dios Con los chivos, lo llevaron ahí Exactamente Gracias a Dios A las gestiones del gobierno De los gobiernos del partido de la liberación dominicana Lionel Fernández Y ahora Danilo Medina Nosotros nos gozamos Y Polito no hizo nada No hizo nada Porque nosotros éramos oposición Nosotros no Verdad Entonces Pero Balaguer también Porque Balaguer Porque le dio eso Porque era Balaguer Pero no se lo dio No, no lo dio No, no lo dio Escúchame, no desalojó Para ponernos Para llevarnos ahí Vamos a ver Víctor, adelante Un abrazo Julio Un fuerte abrazo para ti Y para todos los miembros del equipo Del Sol de la Mañana Gracias hermano Nos encontramos en este momento En el puerto De Punta Catalina Sí De la central termoeléctrica Ustedes saben que ante el país Siempre se ha presentado Una imagen de lo que es el proyecto De la central termoeléctrica De Punta Catalina Pero es importante destacar Que el área del puerto Lo que tiene que ver con el puerto Y toda la infraestructura portuaria De este gran proyecto Es una obra impresionante Es una obra única en su especie En la República Dominicana Puesto que estamos hablando De un puerto con un espigón De 1.3 kilómetros de longitud Es el espigón El muelle más largo Que tienen todos los puertos De la República Dominicana Es el primer puerto público Del país que va a estar En capacidad de poder recibir Un barco post Panamá Con una capacidad De 80 mil toneladas de carga Y es una obra que realmente A la vanguardia Sin tener nada que envidiarle A las principales obras De infraestructura portuaria De toda el área del Caribe Y de América Latina Es una obra que nos ha costado A todos los dominicanos y dominicanas Un recurso especial Que el gobierno ha destinado Para ahorrar lo que es El precio En que será ofertada La energía eléctrica A nuestro país Pero además Que va a evitar Ese subsidio eléctrico Que por más de 1.300 1.400 millones de dólares Cada año El país tiene que Botar a la basura Porque es un dinero Que no tiene ningún retorno Para tener la estabilidad Del precio De la tarifa eléctrica ¿Este puerto va a empezar A operar Víctor Con punta catalina O pudiera empezar Antes? El puerto va a iniciar Operaciones Cuando se inicie Las operaciones Del proyecto De la central termoeléctrica En general Pero El puerto va a ser utilizado Para fines comerciales No para fines exclusivos Si habrá Un contrato especial Y un trato Preferencial Para lo que es La prioridad de atraque De las embarcaciones Que vengan Con los insumos De carbón Y de otros materiales Que necesita La central termoeléctrica Porque por eso Se hizo este puerto Junto con el proyecto Pero Además Ese puerto va O sea Esa actividad De la central termoeléctrica Va a representar Digamos Un 10 Un 15 No creo que más Que un 20% De lo que es Todo el material Que va a recibir Ocupando el puerto Sin embargo Todos los restos De los espacios Y de los días del año El puerto va a ser utilizado Con fines comerciales Y le queda Al estado dominicano Para desarrollar Actividad portuaria Y sobre todo Para recibir Toda la región sur Del país Va a tener un puerto De esta calidad Para desarrollar Bahía de las Águilas Y todas las áreas Del sur De nuestro país Debo aprovechar Víctor Para felicitarte Porque En el consejo De gobierno Que se celebró Recientemente Estuviste Entre los expositores Más brillantes Favor Hacerme llegar Esos datos Que ofreciste ahí Que impresionaron Al presidente Y a todos Los que estaban ahí Sobre Víctor habló Sobre la llegada De turistas A la República Dominicana ¿Tú esperabas menos de Víctor? No, no, no Eso Eso no posicionó Una exposición Brillante Brillante Bueno Yo creo que Yo me enteré De la exposición de Víctor Porque Julián Jorge Lo posteó Entre las exposiciones Brillante La de Víctor Más brillante También También hay que destacar La de Rafael Paz Brillante Oye, brillante Muy bien Rafael Paz Rafito Paz ¿Es el coné? Rafito, sí Víctor La competitividad Víctor Sí Brillante Tiene un plan extraordinario Muchachos Te lo estoy pasando Te lo estoy pasando Ahora mismo Los datos De la comparación De toneladas Y cantidad De contenedores De carga Del 2012 Versus el 2017 Para que puedan ver El incremento Y también De cruceristas Incluso Danilo Incluso Danilo Dijo ahí Eso es lo que hay que salir a decir Así es que usted tiene que salir a defender Mi gobierno Como dijo Víctor Y como dijo Rafi ¿Y por qué hay que defender al gobierno? El gobierno ha hecho mal Algo mal Quedando a conocer lo que se ha hecho O sea, dar a conocer las cosas Ah, pues entonces Es a promoverlo No, a defenderlo A defenderlo ¿De quién? A promoverlo A promoverlo Víctor Una pregunta Sí Si habla Merton Pineda Tu amigo Mi querido amigo Y el muelle de Barahona El muelle turístico de Barahona ¿Qué van a hacer con él? Que está siendo usufrutuado Y dañado Por una compañía privada Lo que pasa es Merton Que el muelle de Barahona Se está desarrollando más Con actividades de carga Que turística Y entonces Hay diversas empresas Que están haciendo exportación De sal De yeso Y de otros materiales Hasta diversas islas Una de materiales agregados De blo De blo Arena Grava Transportándolo a la isla Y ese es un muelle turístico Me dijo Francisco Javier Lo que pasa es Que para desarrollar La parte turística Es necesario Que se concluyan Unas conversaciones Que se tienen Con diversas empresas De líneas de cruceros Que están contemplando Barahona Como destino turístico Por la belleza De sus playas Y por las condiciones Incluyendo también La parte de Bahía de las Águilas Vamos a desarrollar eso Con Gonzalo y Francisco Javier Te mando un saludo especial Víctor Antonio Espallá Que está por aquí Un fuerte abrazo Para mi querido don Antonio Que solo un saludo Tu ex jefe Tu ex jefe Conversé con él La semana pasada Espero que él Les informe a ustedes Para nuestro reingreso Al sol de la mañana Aunque sea parcialmente A partir de la próxima De la próxima semana Julio te pasé Los datos Julio te pasé Te pasé por Whatsapp A ti y a todo el equipo En el chat de nosotros Te pasé toda la Toda la información Para que puedas compartirla Claro Eso me lo comentaron Varios funcionarios Víctor Que quedaron impresionados Y que el presidente Es más Yo pienso que a Víctor Hay que sacarlo de Portuario Y ponerlo en un lugar Más estratégico Tú no estás ayudando Cancillería Cancillería Lo ponemos en cancillería Gracias Víctor Gracias Un abrazo Vamos a concluir Con los dirigentes comunitarios Vamos a concluir Con los dirigentes comunitarios Que están por aquí Bueno Buenos días Buenos días hermano Dándole gracias a Dios Por este gran Prestigioso programa Sí Donde hay calidad ¿Tú crees que el gobierno Hay que defenderlo Como dice Julio? No, no, no Eso fue Julio La pregunta La pregunta mía Tú me la haces ahora Esa era de Julio La mía Tú me la haces después Que yo hable Adelante Dándole gracias primero A Dios Y vuelvo y le reitero A esta gran Compañía que tenemos Nosotros aquí De estos comunicadores Nosotros le damos En verdad La sociedad tiene que darle Más valor Al trabajo que ustedes hacen Gracias Realmente Nosotros estamos agradecidos Primero De Dios Como reiteré Y Luego del presidente Daniel Medina Que fue a Mendoza A nuestro sector Y dio la orden Al ministro administrativo De la presidencia José Ramón Peralta Para que se ejecutara La construcción De Cruz San José de Mendoza Y cultural Se ejecutó Ya En estos días Vamos a dar el primer paso Se va a iniciar Sí También Dejamos el cheque También le damos Una gracia De corazón A nuestro general Navy Pérez Sánchez Que está haciendo Un trabajo Óigame Un trabajo Que yo En verdad No he visto En la O sea Que si él se va de ahí No No Hay que reconocer Lo bueno No hemos reunido Con él Los comunitarios Y estamos Prácticamente Agradecidos Del trabajo Que está hecho No es la policía Que funcione El sistema Ahora No pero para Para finiquitar Quiero Quiero que me Que me den Un impulso Un pequeño impulso A la calle De La Grúa De La Grúa Sí Hay una calle Que se llama La Grúa Sí Carretera de Mendoza La Grúa Sector La Grúa Ah ok Que hacemos un llamado Al secretario De De obra pública Gonzalo Castillo Para que se dé una vista Por La Grúa Porque esa es la calle Que conecta El cementerio Escrito Salvador La fuerza aérea Tiene un valor estratégico Para usted Claro Para todo Incluso el desahogo De la autopista De San Isidro Y la carretera Mella Gracias Y usted Que nos dice Brevemente Yo Buenos días Y gracias por El mentir No estar en este Prestigioso programa Mi nombre es Antonio Rivera Presidente de la organización Los Olvidados de Mendoza Los Olvidados de Mendoza Así es Una organización Legalmente constituida Pero como va a ser Que se llame Una organización Bueno Precisamente Por los Olvidados Exactamente Estaban olvidados Estaban olvidados José Lalú Estaban olvidados Los Olvidados de Mendoza José Lalú Por favor Antes lo han olvidado Ya no Ya no Ya no No están olvidados No Ustedes tienen que decir Los recordados Los presentes Ahora tienen que decir Los recordados de Mendoza Gracias Los tomados en cuenta de Mendoza Exactamente Alfredo Lo que hace nuestra organización Es abogar un poco Por los ancianos Discapacitados Niños Y personas en general O sea Gestionarle cosas Que a veces No llegan solas A la comunidad Sino gestionadas Por un líder Como el que maneja La organización Los Olvidados de Mendoza Y este gran equipo Nuestro hermano Felipay Mañón Morenita Que me ha dado Mucho de la mano Gracias A mi amigo y hermano Y que le agradezco mucho Al alcalde de Alfredo Martínez Se ve como que Mañón Es el líder de ustedes Porque que le hace Como una sella Aquí somos líderes todos Todos somos líderes Lo que pasa es que Reconocemos Reconocemos que Mañón Es una de las personas Mañón es la matriz De nosotros En el área Pero Morenita dice que no Que son líderes todos Somos líderes todos José Que pasó Somos líderes todos Mañón pero Como es la vaina No eres tú Es así Yo soy muchacho Mandado de ellos Perdón Le decía Que dándole la gracia Al señor Alfredo Martínez Por creer En nuestra organización Los Olvidados de Mendoza Y en este servidor Quien le habla Antony Rivera Es bueno que todas Las instituciones públicas Se acerquen a Mendoza Porque Mendoza Tiene Gran déficit De 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 quizá De O calor humano De los líderes Sí Más fuertes O sea que demanda Que vayan más Por allá Conclusión Mira y cuántos puntos De droga hay por ahí Nosotros tenemos contacto Directo con David Pérez Sánchez Quiero decirle Queremos hacerle un llamado A nuestra amiga A nuestra hermana ¿Quién es esa? A Iri Guava Para que ponga Para que ponga El plan social A disposición de nosotros Los auténticos comunitarios También a nuestros amigos ¿Ustedes le quieren Que le den funda Para repartir? Por ahora la gente De los comedores económicos También a Calderón De los comedores económicos Pero también Queremos hacerle Un llamado A Ede Este Para que verifique A los contratistas Que están preparando Apagones intencionados Así mismo Si se están Restructurando Las redes De noche No debe de haber apagones No debe de haber apagones De noche Porque ellos Porque ellos Trabajan de día De intervención Gracias a ustedes Gracias a Dios Gracias al presidente Danilo Medina Y a nuestro alcalde Y al general Al Nero Y al general Que nos están dando Todo el apoyo Como dirigentes Ese general es bueno La luz Super La luz Si él se va Ahí La luz Nosotros Estamos Estamos Inmensamente Detinados A visitar A cada dirigente Comunitario Del municipio Santo Domingo Este Para organizarlo Como están cada uno De ellos Esa es la función De nosotros Para evitar Bajar la delincuencia Para evitar Bajar la delincuencia Y que le hagan huelga Al gobierno Así es Que tengan la capacidad De ese liderazgo Responsable Y necesitamos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Contamos contigo La grúa La grúa te espera Carretera de Mendoza La grúa Quiero decirle algo A José la luz Antes de despedirnos De acá No me ataque No me ataque tanto Que tú sabes Yo le estoy ayudando Yo le estoy ayudando a la televisión Sí, yo sé Pero tú sabes Si me dicen Cuántos puntos No, no, no Eso se encarga De la DNCD No nosotros José no lo voy a invitar Y oigan lo que le voy a decir Oigan para qué Oigan para qué Viste una mesa calle de la grúa Para que pase la historia Que la mencione Oye, menciónamela Por favor La calle de la grúa Evi Vamos a coordinar Vamos a coordinar Con el alcalde El sol de El sol de la mañana En Ciudad del Almirante Exacto Lo recibimos allá El sol de la mañana Exacto Eso lo vamos a hacer Espérese, espérese No, espérese Espérese Y con el general Eudimá Pérez Sánchez El sol de la mañana En Ciudad del Almirante Y con el general También Porque fíjate bien Mañón, Mañón Recuérdate Óyeme, óyeme Escúcheme Oigan esto